En él lo ve, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. En él lo ve, se siente malco en el andén, y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró, su reloj una tarde primavera. Adiós, amor mío, no me llores volveré, antes que de los sauces caigan las rosas, piensa en mí y volveré por fin. Oja infeliz, se paró su reloj infantil, una tarde plomisa de abril, cuando se fue su amante. Se marchitó en su huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor, para tenerlo bien. En él lo ve, tristeza, fuerza a despejar, sus ojos parecen brillar, si un tren se va a lo lejos. En él lo ve, uno tras otro lo sé pasar, mirar a sus alas les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de fin o perden, la llamó Penelope, mi amante fiel, mi paz, deja ya, de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, me crecé. Le sonrió, con los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel. Penelope, tú no eres quien yo espero. Y se quedó, con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación, en el ope. P contado en el á isolated, ¡Gracias! Gracias por ver el video.